ok vamos a iniciar una de las subidas al cerro de la viga en coahuila en este momento nos encontramos en los dirios este es un punto de referencia muchachos y bueno básicamente la temperatura está bajando el clima dice que esperamos nieve vamos a ver si cierto si la alcanzamos y bueno parte del show parte del equipo hemos llegado en carro y pueden observar voy a hacer una vuelta para que vean gente que está llegando también que se incorpora son como las 8 de la mañana en este momento estoy caminando parecido a san cristóbal de las casas este lugar está precioso y bueno estoy editando uno de los vídeos la gente que se incorpora parte del show y bueno vamos a ver después de tomar un delicioso café y a dónde vamos vamos a hacer la vuelta obligatoria es parte del inicio y bueno este es uno de los puntos de referencia básicos muchachos parte del equipo que se incorpora ya pueden ver cómo está la temperatura el bajo y bueno voy a darle una toma parte de los muchachos esto va para canal de youtube luego les paso los datos muchachos los que vamos a subir a ver cuántos bajan y bueno vamos a iniciar no bajando la temperatura pueden ver el bajo y bueno cuánta temperatura esperamos arriba unos 7 más o menos 4 bajo cero bueno vamos a ver parto del show disfrutan la pista es la inicio tienen más compañeros que se incorporan vamos iniciando y y y y y y y Gracias por ver el video.